¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable por medio de la arquitectura, promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte, producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad usando los medios de comunicación o desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo. Escuela de Artes y Comunicación, para los que por su creatividad buscan dar soluciones. Universidad de Montemorelos, una nueva realidad.